Bien, buenas tardes a todas y a todos los que nos hemos reunido virtualmente en este seminario. Este es el primer encuentro que hemos organizado con el profesor Fernando Betancourt de la Universidad Autónoma de México. El profesor Betancourt, como todos bien saben, especialista en teoría de la historia. Y este iniciado en la teoría de la historia hemos convenido a petición de él organizar esto, que al parecer está tomando vuelo y con mucho agrado hemos invitado al profesor Alberto Fragio, quien va a ser presentado por Fernando. De mi parte, agradecerles que nos entreguen su tiempo, agradecerles que estén acá y invitarlos desde ya a que se sigan conectando con nosotros en nuestros próximos congresos o seminarios para fortalecer lazos, para crear conocimiento y todas estas cosas que a nosotros nos gustan. Así que desde ya un abrazo desde Chile a la distancia con los que están en México o los que están acá también. Fernando. Muchas gracias, Daniel. Pues bienvenidos, bienvenidas todos. Es un placer estar conectado otra vez a esta pantalla. Y solo quiero decirles que este es un esfuerzo conjunto. Tanto Daniel como yo, pero con otros colegas, creo que percibíamos la necesidad de articular un espacio mucho más amplio de lo que estábamos acostumbrados. Es paradójico que ahora que estamos más encerrados se haya abierto esta posibilidad de una conexión mucho más amplia, mucho más abierta incluso. Un espacio de discusión, de conexión, de comunicación entre colegas que estamos interesados en cuestiones teóricas vinculadas a la historia. Creo que es más que pertinente abrir un espacio de este tipo, un espacio de discusión, pero un espacio que tanto Daniel como yo pensamos que puede expandir sus condiciones, su naturaleza, no solo ceñirse a un seminario, digamos, en términos habituales de lo que es este tipo de eventos, sino quizás ir abriendo otras posibilidades de trabajo, de conexión. Todo va a depender de cómo vaya evolucionando, pero yo estaba pensando incluso en ver la posibilidad de ampliar la comunicación más allá del seminario, en términos más dinámicos, más directos, y establecer áreas quizás más delimitadas de interés. No sé, quizás ir planteando proyectos comunes y pensando también en la posibilidad de publicaciones digitales, en este caso que estaría más que pertinente. En fin, esa sería, digamos, la condición de que estemos aquí y que hayan respondido, cosa que agradezco mucho de manera positiva a la convocatoria. Y ahora paso a presentar al doctor Alberto Fragio, que es profesor titular de tiempo completo en el Departamento de Humanidades de la Universidad Autónoma Metropolitana, Unidad Coajimalpa, en la Ciudad de México. Sus líneas de investigación son las actuales, Fundamentos Históricos y Filosóficos de Ecología Matemática, que evidentemente tiene que ver con el texto que ahora vamos a discutir. También la teoría del capital natural e historia de la economía ecológica. Otra área es pensamiento matemático y lógico para estudiantes de Humanidades y Ciencias Sociales, cosa también interesante. Yo señalaría también que Alberto Fragio es probablemente, no probablemente es, uno de los más destacados investigadores en la obra de Hans Blumenberg. Uno de los más destacados, pero uno de los más sobresalientes por el trabajo que le ha dedicado a la obra de Hans Blumenberg. Tiene ahí publicaciones importantes al respecto. Esto puede señalar solo algunas, Paradigmas para una Metaforología del Cosmos, Hans Blumenberg y las Metáforas Contemporáneas del Universo, editado por la Juan Guajimalpa en el 2016. Tiene también un trabajo colectivo, trabajo sobre el concepto del mundo de la vida, Husserl, Blumenberg y la Fenomenología Antropológica del Cosmos, editado, aparecido en un texto editado por Faustino Enziño y Pedro García Durán, Hans Blumenberg, In Conceptual, Antropología en Modernidad, en Pretextos. Tiene también un artículo editado, publicado en la revista Respública en Madrid, Apocalipsis Cosmológico, Mitos y Metáforas del Fin en la Astronomía Contemporánea. Ya sin más, damos paso a la exposición del doctor Alberto Fragio. Adelante, Alberto. Bueno, pues yo, en primer lugar, también quisiera agradecer a los organizadores, a Fernando y a Daniel, por esta invitación a participar en este seminario. Al mismo tiempo, es una responsabilidad, porque entiendo que es como la primera participación de esta tanda que se va a abrir en meses sucesivos. Luego también, pues como es natural, quisiera agradeceros a todas vosotras, a todas vosotros por haberos conectado. También a colegas y amigos, que he visto que se han ido sumando, pues a Medi, a Luis Arturo, a Perla, a Norma, bueno, a todos ellos. También a Pamela, que está también conectada. Yo lo que había pensado para este seminario es mostrarles o exponer más bien un avance de una investigación que estoy desarrollando en la actualidad sobre la historia de la economía ecológica. Es un argumento, digamos, un poco bizarro, al menos a primera vista. Y de manera específica, el texto que facilité para Circulación tiene que ver con la parte, digamos, metodológica o la parte teórica, la parte, digamos, filosófica de este libro, que espero poder acabar en los próximos años. Y en ese sentido, quizá habría que hacer alguna, me gustaría hacer alguna aclaración preliminar la primera de ellas, es decir, que esta historia que trato de desarrollar es la historia de una heterodoxia, que es la economía ecológica. Una heterodoxia que además se produce al interior de una ciencia o de un conjunto de ciencias que son problemáticas, concretamente la economía, se junta con la psicología y con la sociología. O sea, son ciencias problemáticas desde el punto de vista metodológico, desde el punto de vista de su arquitectura disciplinar. Y singularmente, la economía o las ciencias económicas, más o menos, tal y como se dan en la actualidad, consiste en que fundamentalmente hay una corriente principal, que se suele llamar, que es la economía neoclásica, que es básicamente el tipo de enfoque que es el que sirve para asesorar a gobiernos, para asesorar a diferentes tipos de entidades públicas. Y luego existe todo un espectro de enfoques heterodoxos en economía, que es la economía institucional, la economía evolutiva, el postkeinesianismo, y dentro de este conjunto de heterodoxias está la economía ecológica. Lo peculiar de esta cuestión de la economía ecológica es que tienen una pugna especialmente fuerte, una búsqueda de la, digamos, de la hegemonía teórica en el contexto de las ciencias económicas. Esa es, digamos, su aspiración. Los promotores que la han desarrollado a partir de los años 90, del siglo pasado, han tratado, digamos, de imponer, o más o menos han tratado de implementar este enfoque. Y, no obstante, se han encontrado, por así decir, con dificultades, incluso con dificultades crecientes, para generar persuasión, sobre todo en relación con la corriente principal en economía, con la economía neoclásica. Entonces, el punto de partida metodológico que quisiera someter a su consideración trata de resolver estos dos problemas simultáneos. Por una parte, la circunstancia de que las ciencias económicas se manifiestan bajo la forma de un pluralismo, es decir, hay muchas maneras de hacer economía, hay un pluralismo disciplinar, y, al mismo tiempo, ese pluralismo disciplinar está marcado por una serie de desencuentros, de aquello que llamaré quiebras comunicativas o dificultades comunicativas, entre las distintas comunidades científicas que tratan, o sea, las distintas comunidades de economistas que tratan, por así decir, de imponer su enfoque o su modelo. Entonces, la propuesta historiográfica que quisiera presentarles está inspirada en una tradición de historia de la ciencia, vinculada, a su vez, en lo que se suele llamar el gilo historicista, en Historia y Filosofía de la Ciencia, que es la así llamada epistemología histórica. Bueno, epistemología histórica, un poco para aclararnos, hay como dos grandes vertientes. La primera de ellas es lo que podríamos llamar la epistemología histórica clásica, que sobre todo está vinculado al ámbito francés, singularmente a la obra de Gastón Baselac, de Canguilén, pero también de otros autores un poco menos conocidos, como, por ejemplo, Brunswick. Y esta tradición ha tenido, digamos, su desarrollo en sus propios términos. Ahí también cabría vincular, de alguna manera, la obra de Foucault y de tantos otros. Luego existe una vertiente que es, digamos, a la que me voy a referir sobre todo, que es lo que podríamos llamar la epistemología histórica contemporánea. Mientras que la epistemología histórica clásica, francesa, pertenece a... digamos, a comienzos del siglo XX, en torno a 1930, con los primeros libros de Baselac sobre historia de las ciencias físicas, la epistemología histórica contemporánea, en tanto historiografía de la ciencia, cabe ser ubicada más bien en torno a la creación del Instituto de Historia de la Ciencia, Max Planck, de Berlín. Sobre todo aquel grupo de Lorraine Daston, Ryan Berger, y tiene ciertas conexiones, sobre todo con el mundo estadounidense, una cierta tradición analítica, está también allí operando, a partir de la obra de Arnold Davison y de autores como Hayan Hacking. A su vez, dentro de esta epistemología histórica contemporánea, en tanto historiografía de la ciencia, hay una línea específica que es en la que trato de desarrollar mi argumento, que es la así llamada epistemología histórica de los estilos de razonamiento científico, que es un enfoque de tipo pluralista, en la medida en que habla de una coexistencia de diferentes maneras de hacer ciencia. Cuando uno examina esta tradición de la epistemología histórica de los estilos de razonamiento científico, se encuentra una cierta ambigüedad en la formulación, que es un poco el punto de partida del texto que les he presentado. Esta ambigüedad consiste, si la podemos resumir rápidamente, en que la epistemología histórica, sobre todo, en la medida en que defiende la historicidad de los grandes referentes epistemológicos, como la objetividad, la explicación, la evidencia científica, dice que las formas de argumentar presentan variaciones locales y temporales, está próxima a una cierta forma de relativismo epistémico. Autores como Ian Hacking o el propio Arnold Davison han defendido tesis bastante controvertidas según las cuales la validación del conocimiento científico es dependiente de un cierto estilo de razonamiento. en ese sentido en los libros que ellos elaboraron sobre todo en torno al año 2000 como la famosa colección de ensayos de Arnold Davison sobre la emergencia de la sexualidad lo que proponían es que las teorías científicas consideradas como conjuntos denunciados eran validadas en dependencia de un cierto estilo de razonamiento. Es decir, los enunciados de una teoría científica sólo eran inteligibles si se ponían en relación con un cierto estilo de razonamiento. Por ejemplo, por citar un caso sencillo con Arnold Davison cuando intenta hacer esta historia de la sexualidad él dice bueno, pues hay un cierto periodo en el que predominan teorías de tipo anatómico a la hora de explicar diferentes formas de perversión sexual. Entonces, los enunciados que componen esas teorías el tipo de explicación que ofrecen tiene este proceso de validación vinculado a la fisiología a la anatomía a la malformación de órganos como una especie de correspondencia entre una malformación de un tejido o de un órgano y una patología en el comportamiento. Pero bueno, a cierto punto se impone de manera creciente un estilo psiquiátrico o eventualmente un estilo psicoanalítico vinculado en este caso a la obra de Freud donde dice bueno, las explicaciones de estas conductas anómalas más bien se derivan de algún tipo de explicación vinculada al inconsciente o a la psicología de lo profundo. Entonces, Arnold Davison y de alguna manera también el propio Hacking dicen, bueno, esa sucesión en las distintas teorías científicas tienen que ponerse en relación con algún tipo de sistema epistémico, algún tipo de estilo de razonamiento o incluso algún tipo de marco, si lo dijéramos a la manera de Popper, precisamente para validar ese conocimiento. Claro, esto tiene la ventaja de que es desde el inicio una perspectiva pluralista para tratar de afrontar el factum, el hecho de que efectivamente la ciencia se da de manera plural y que existen fenómenos de desunidad científica. Pero estos autores han tratado una y otra vez de elaborar o de proponer distintas clasificaciones de cuáles pueden ser esos estilos de razonamiento. Les voy a mostrar brevemente un caso que es, digamos, especialmente significativo, les voy a tratar de compartir pantalla, que es con la obra de Cromby, es esta de aquí, de Alistair Cromby, es un libro de 1994 que lleva por título Estilos de pensamiento científico en la tradición europea y el subtítulo es muy interesante porque dice la historia del argumento, podemos decir, de la argumentación en las ciencias matemáticas y biomédicas y en las artes. Ya de paso aprovecho para decir que otra tradición con entidad propia de este enfoque de los estilos de razonamiento científico es el libro de Ludwig Fleck, este de la génesis y el desarrollo de un hecho científico, que es un libro que, como es conocido, influyó de manera muy notable a Kuhn. No me voy a referir específicamente al caso de Ludwig Fleck, porque sería bastante complejo desplegar toda la argumentación. Cromby singularmente propuso esta tasonomía de estilos, no la voy a leer, simplemente voy a indicar que él decía que la historia de la ciencia occidental manifiesta seis maneras de hacer ciencia, lo que él llamaba seis estilos de razonamiento científico. El primero de ellos era el método de la postulación, se refería sobre todo al contexto de las matemáticas griegas, de la geometría euclídea. Decía, después aparece otro estilo diferenciado que es la producción de experimentos, sobre todo a partir de la tardía, del tardío medievo y de la temprana modernidad europea. Luego aparece otro estilo distinto, las modelizaciones hipotéticas, la producción de aparatos, de modelos a partir de los cuales explorar la naturaleza, como por ejemplo la bomba de vacío, la producción de tasonomías, cuando se trata de organizar el conjunto de conocimientos provenientes del estudio de la naturaleza, de la botánica, de la zoología, etcétera, y se aparece la probabilidad y la estadística como una forma diferenciada, y luego un método o un estilo de razonamiento que es la derivación histórica, que sobre todo Cromby vincula a la cuestión del estudio de los idiomas, ¿no? De la, digamos, el surgimiento de la filología y el problema de cuál es el origen, explicar el origen de las lenguas, también explicar, ¿no?, cuál es el origen de las especies vivientes en el caso de la teoría de la evolución. Bueno, este, estos autores, ¿no?, de la epistemología histórica, de los estilos de razonamiento científico, han tratado de elaborar diferentes estasonomías de estilos, diferentes clasificaciones, de acuerdo con la disciplina que han querido, digamos, estudiar en cada momento, de acuerdo con la disciplina que han querido elaborar una historia, ¿no?, de esa disciplina, como en el caso de la psiquiatría, ¿no?, de Arnold Davison o de las ciencias de la probabilidad, en el caso de Ian Hacking. Entonces, aquí creo que se produce una especie de ambivalencia porque, por una parte, estos autores defienden que el estudio de la historización de los mecanismos de validación del conocimiento científico requiere, digamos, del concurso de un estilo en concreto y que, por tanto, solo al interior de ese estilo adquiere significación esas teorías, pero, por otra parte, las fasonomías de estilos involucran una perspectiva en cierto modo trascendental, en el sentido de que cuando uno elabora una tasonomía de este tipo de alguna manera está identificando los rasgos distintivos de cada manera de producir conocimiento haciendo una comparación entre ellos como si no se produjera ningún tipo de, vamos a decir, efecto relativista o ninguna modalidad de relativismo epistémico. Entonces, esta ambivalencia de los estilos de razonamiento científico es un poco lo que sirve de punto de partida para el texto que les he presentado que lleva por título, bueno, la última versión que tengo lleva por título el mito del marco y los modos de pensamiento en economía, sobre todo porque el intento es el de vincular la tradición de la epistemología histórica de los estilos de razonamiento con una tradición específica que se da en la historia de las ciencias económicas, concretamente en la historia de la macroeconomía por parte de Sheila Dow, que es proponer que existen diferentes modos de pensamiento en economía. Bueno, entonces, un poco con lo que comienza el texto voy a resumirlo de manera rápida porque como ya lo han tenido a su disposición pues cuando quieran lo pueden examinar con más tranquilidad es decir que esta idea de que por una parte podemos elaborar pasonomías de estilos de razonamiento para producir una historiografía de una disciplina y en ese sentido adoptamos un punto de vista trascendental, es decir, que todo nos es transparente, o sea, jugamos un poco a este juego del historiador omnisciente que está en condiciones por así decir de atravesar las diferentes maneras de producir conocimiento, pero por otra, en la medida en que tratamos de poner de manifiesto la historicidad de las maneras de validar del conocimiento asumimos una forma de relativismo epistémico. Entonces, cuando traté de hacer avanzar esta historia de la economía ecológica y singularmente cuando traté de explicar por qué se producen esas quiebras comunicativas en el ámbito de las ciencias económicas, la primera respuesta disponible era decir que coexistía una multiplicidad de estilos de razonamiento económico y en ese sentido un poco la guía que estoy utilizando es digamos una clasificación propia de estos estilos de razonamiento económico y aquí bueno, es digamos la propuesta con la que estoy trabajando para hacer esta historia de la economía ecológica donde propongo digamos cinco estilos de razonamiento principales el estilo histórico el neoclásico el biofísico dos estilos de transición que defino como el estilo termodinámico el entrópico y luego el estocástico y el computacional bueno, esto simplemente lo muestro para un poco mostrar el punto de partida que yo asumía y la problemática que me encontré es decir para dar cuenta de la quiebra comunicativa en ciencias económicas y en relación con el proceso de formación disciplinar de la economía ecológica argumentaba que pusieron en circulación un estilo de razonamiento que era singular que era heterogéneo respecto a las tradiciones existentes y que sobre todo se derivaba de la recepción de las ciencias ambientales singularmente de la ecología y por otra parte de algunas ramas de las ciencias físicas que es la termodinámica es decir los economistas ecológicos cuando tratan de generar su disciplina el tipo de razonamiento que emplean no es digamos un razonamiento a la manera de la corriente principal en economía es decir como la economía neoclásica sino que generan un proceso de mimesis de imitación respecto a otras disciplinas mejor consolidadas como es la ecología la biología o la termodinámica entonces el tipo de explicación que producen el tipo de conceptos que generan como la noción de capital natural la noción de ecoservicios de huella ecológica bueno todo el imaginario de la economía ecológica el tipo de teorías que generan y el tipo de validación de ese conocimiento se hace en relación con estas disciplinas las ciencias ambientales la ecología la termodinámica y en ese sentido mi hipótesis era que la quiebra comunicativa en relación con los economistas neoclásicos se producía porque los economistas neoclásicos no tenían esa manera de validar el conocimiento sino que más bien se amparaban en modelos de tipo mecanicistas provenientes sobre todo del siglo XIX y singularmente en el cálculo infinitesimal y el tipo de análisis que permite el cálculo infinitesimal claro esta explicación es decir la quiebra comunicativa en ciencias económicas históricamente se produce porque hay una divergencia entre estilos de razonamiento económico me llevaba precisamente a plantear la misma ambivalencia que se había generado en la epistemología histórica de los estilos de razonamiento es decir que la la explicación última de la quiebra comunicativa se produciría o se habría producido por una forma de relativismo epistémico que estaba ahí operando en esa multiplicidad de estilos de razonamiento económico pero al mismo tiempo la elaboración de la taxonomía que aspira a ser una herramienta historiográfica la taxonomía de estilos de razonamiento económico involucra precisamente una perspectiva de carácter trascendental o sea de alguna manera todo esto para decir que yo sentía que había caído en la en la trampa de la epistemología histórica de los estilos de razonamiento científico de que a un tiempo es historicista para el conocimiento y para su validación pero luego cuando trata de producir una historiografía adopta digamos un punto de vista de carácter trascendental entonces la manera de intentar avanzar en esta especie de impas en el que me había encontrado en mi investigación tuve por así decir la no sé hice el intento de vincular esta esta problemática a una a una cuestión clásica en filosofía de la ciencia que es el famoso debate entre Popper y Kuhn que es un poco lo que con lo que abre el texto bueno este es un debate muy conocido sobre el que se ha escrito mucho pero el único aspecto en el que yo quería centrarme es en el hecho de que en esta confrontación que se produjo entre Popper y Kuhn en 1965 con motivo de un congreso que organizó Inre Lakatos que es un discípulo digamos de nuevo heterodoxo de Popper que organizó en la Universidad de Londres con motivo de la publicación en tres años antes en 1962 del libro de Kuhn la estructura de las revoluciones científicas entonces organizó este simposio en el que se invitó a Popper por entonces ya muy avanzado en su trayectoria académica y un Kuhn todavía en ciernes extremadamente joven que acababa de publicar esta obra que inmediatamente causó una gran conmoción tanto en el ámbito de la historia de la ciencia como de la filosofía de la ciencia y de otras disciplinas entonces Popper con este ingenio y esta lucidez que le caracteriza vino a decir esta propuesta que nos presenta Kuhn de una estructura de las revoluciones científicas a través de la noción de paradigma en el fondo involucra una creencia una creencia equivocada que es lo que Popper va a llamar el mito del marco el mito del marco no es otra cosa más que la noción de inconmensurabilidad el mito del marco simplemente significa que sí que la idea de una inconmensurabilidad entre paradigmas entre disciplinas científicas entre teorías o singularmente entre marcos entre marcos teóricos entre sistemas de asunciones eso es una creencia que está equivocada es decir no hay algo así como inconmensurabilidad pero si no hay inconmensurabilidad al mismo tiempo tampoco habría estos relativismos epistémicos que es precisamente lo que estaría de alguna manera detrás de la epistemología histórica de los estilos de razonamiento científico el debate entre Popper y Kuhn lo trato de resumir de manera muy breve en el texto que les que les he facilitado simplemente identificando básicamente cinco grandes tesis que defiende Popper en su crítica a Kuhn y al mismo tiempo tratando de identificar la la réplica que le hace que le hace Popper perdón que le hace Kuhn a Popper bueno resumiéndolo mucho aparece aquí de una manera central la cuestión de la quiebra comunicativa porque lo que está en juego y en ese sentido los dos autores tanto Popper como Kuhn comparten el punto de partida es decir que si no hay un conjunto de presupuestos o un conjunto de o un lenguaje compartido entre dos interlocutores típicamente ¿no? se entiende entre dos científicos ese diálogo esa comunicación científica se puede quebrar en ese sentido ambos están de acuerdo ¿no? con la tesis de que la ciencia normal ¿no? la ciencia que se produce en condiciones de normalidad ¿no? de acuerdo con la terminología Kuhniana presupone una estructura organizada de asunciones de presupuestos que es necesaria para que la comunidad científica pueda discutir su trabajo de manera racional ¿no? esto esta idea de que tiene que haber un conjunto de asunciones compartidas es lo que Popper formula bajo la idea del marco es decir de acuerdo con la tesis del marco tendría que haber un marco en común ¿no? por ejemplo en nuestro caso ¿no? aquí estamos haciendo este seminario estamos iniciando este diálogo de acuerdo con Kuhn y es lo que Popper quiere plantear tiene que haber un sistema de presupuestos que compartamos todos que permiten que nos entendamos en nuestra comunicación y que esa comunicación sea exitosa en ese sentido dice Popper si si aceptamos la perspectiva de los paradigmas kuhnianos para que la comunicación sea exitosa tiene que haber un paradigma que sea compartido dice Popper esto en realidad está equivocado esto es una forma de relativismo de relativismo histórico además porque la noción de paradigma en Kuhn es precisamente para explicar la estructura de la historia de la ciencia como sucesión de paradigmas en el tiempo y en ese sentido lo que propone Popper es que en lugar de que haya un marco compartido siempre es posible establecer una discusión crítica que permita poner ese marco en suspenso es una especie como de duda cartesiana si lo queremos ver así como duda metódica en la que de acuerdo con Popper siempre estaríamos críticamente de poner en tela de juicio nuestro marco de análisis nuestras teorías nuestros presupuestos y tratar de incorporar marcos en competencia esta idea popperiana de que estamos en condiciones de ampliar nuestro marco de análisis siempre y cuando tengamos esa buena voluntad de hacerlo es precisamente la idea de que hay una trascendencia crítica y que esa trascendencia crítica es precisamente lo que permite superar el relativismo epistémico en cambio la réplica que hace que hace Kuhn también con una notable habilidad por de pronto es decir que Kuhn confunde perdón Popper confunde lo que sería la ciencia en sus fases de normalidad frente a la ciencia en sus momentos de crisis en sus momentos de excepcionalidad de tal manera que la imagen que Popper estaría ofreciendo de la dinámica de la ciencia a partir de la metodología de la falsación y de la elaboración de audaces conjeturas con las que tratar de avanzar el conocimiento eso más bien sería propio de la ciencia en momentos extraordinarios sobre todo vinculado a las crisis de los fundamentos que en cada momento se puedan producir en ciertas disciplinas entonces Kuhn propone que Popper se equivoca porque está malentendiendo la ciencia en condiciones de normalidad frente a la ciencia en condiciones de excepcionalidad por añadidura la existencia de revoluciones científicas a Kuhn le parece que es de nuevo un factum cuando uno examina la historia de la ciencia se encuentra con ciertos periodos que son disruptivos como el surgimiento de la teoría de la relatividad o de la mecánica cuántica o de la teoría evolutiva la revolución de las ciencias químicas y estos momentos revolucionarios son precisamente porque se produce un cambio de marco al mismo tiempo le parece a Kuhn que es un poco ingenuo creer que el marco de análisis o el paradigma es al mismo tiempo esencial para la investigación es decir porque son los presupuestos que cada científico tiene pero que al mismo tiempo uno los puede dejar de lado cuando así se le antoje en ese sentido lo que viene a decir Kuhn en su réplica a Popper es que los procedimientos de evaluación interparadigmática o entre distintos marcos o en el lenguaje de la epistemología histórica diríamos entre estilos de razonamiento científico falla porque para poder producir esa evaluación interna tendríamos que ser capaces de desprendernos de nuestro marco de análisis a voluntad algo que no parece ser el caso ni mucho menos finalmente Kuhn trata de matizar que la la inconmensurabilidad este es un debate también muy extenso al que no voy a poder entrar la inconmensurabilidad no debe entenderse tanto en términos de intraducibilidad como de alguna manera sume Popper sino en términos de comunicación parcial entre distintos paradigmas o entre distintos marcos bueno no sé no sé cómo vamos cuánto tiempo no vas bien Alberto tú no tengas cuidado con el clima sí no te preocupes bueno quizá cinco o diez minutos más y ya si quieres si quieres iniciamos la la discusión bueno este este problema del del mito del marco a lo largo del texto yo intento digamos no no resolverlo por una de las dos partes es decir no no resolverlo por el por el lado de Kuhn o por el lado del Popper sino precisamente mantener por así decir esa esa disyunción como una disyunción que no tiene una fácil respuesta ¿no? porque los los dos autores son extremadamente persuasivos ¿no? a la hora de presentar sus sus réplicas pero sí me sirve para tratar de clarificar el presupuesto o la asunción que creo que estaría operando en la epistemología histórica de los estilos de razonamiento científico es decir cuando tratamos de mostrar la historicidad del conocimiento científico cuando se trata de mostrar las rupturas epistemológicas que se producen en la ciencia y específicamente ¿no? en la investigación que trato de desarrollar en la economía ecológica ¿no? cuando trato de mostrar esas características estaría en el fondo estaríamos los autores que nos vinculamos a esta tradición estaríamos defendiendo una concepción de estilos de razonamiento con marco ¿no? en el sentido de que el estilo de razonamiento es una suerte de sistema epistémico ¿no? si lo queremos decir así que se caracteriza por ser múltiple ¿no? y aquí ofrego también una serie de características al inicio del texto es decir que el estilo se autovalida a sí mismo se autocorrige de acuerdo con las las tesis que propone Kuhn y que produce digamos esa tesis de dependencia epistémica de que el conocimiento es relativo al estilo de conocimiento al estilo de razonamiento porque fuera del estilo ese conocimiento carece de sentido ¿no? entonces habría esta modalidad de estilos de razonamiento con marco que los autores de la epistemología histórica estarían utilizando para mostrar la historicidad en los procedimientos de validación pero al mismo tiempo a la hora de establecer clasificaciones de estilo estaríamos asumiendo una concepción de estilos de razonamiento sin marco a la manera poperiana en el que libremente podríamos estar transitando de un estilo a otro precisamente para describirlos tanto por dentro como por fuera ¿no? entonces esta dualidad es digamos una tensión que yo creo que no está resuelta pero que creo reconocerla a su vez al interior de la propuesta de Sheila Bo que es una economista escocesa es una historiadora de la macroeconomía ¿no? como decía al principio que curiosamente y vinculándose a tradiciones totalmente distintas totalmente independientes propuso la existencia básicamente de dos maneras de pensar en ciencias económicas en economía que es lo que llama el estilo euclidocartesiano por una parte y por la otra el así llamado el estilo babilónico bueno esto son terminologías muy muy singulares que fundamentalmente lo que tratan de recoger es el surgimiento de ciertas heterodoxias ¿no? como les decía en el caso de las ciencias económicas y específicamente de la propuesta que ella trata de defender ¿no? la escuela de macroeconomía que ella trata de apoyar que es el así llamado post-keynesianismo bueno el estilo cartesiano de bueno ella lo llama el modo cartesiano de pensamiento dice bueno esta es una forma de pensar que se caracteriza porque un poco la manera de crombino si lo queremos ver así propone una serie de axiomas una serie de postulados imitando la geometría euclidea clásica y a partir de esa serie de postulados trata de establecer una serie de inferencias como si fuera un razonamiento en lógica matemática clásica y de esas inferencias genera una serie de conclusiones que luego tiene algún tipo de validación empírica o que en todo caso orienta la investigación empírica entonces dice esta es precisamente la manera de pensar que caracteriza a la economía neoclásica a la corriente principal en ciencias económicas que a su vez tiene su contrapartida en la macroeconomía contemporánea fundamentalmente funciona así una serie de postulados matemáticos una serie de principios que el mercado se dirige hacia el equilibrio que los consumidores tratan de optimizar el beneficio que tiene que haber un equilibrio entre oferta y la demanda una serie de postulados que caracteriza la teoría del equilibrio general en economía y a partir de ahí establece digamos las consecuencias empíricas entonces dice Seilado bueno este modo euclido cartesiano de pensamiento se caracteriza porque sus argumentos son conmensurables en la medida en que tienen un mismo punto de partida siempre es posible escalar por así decir al inicio de la cadena de razonamientos y a partir de los cuales tratar de derivar toda la coherencia en ese sentido es un modo de pensamiento extremadamente coherente consistente y que aspira a incorporar un criterio universal de evaluación entonces dice Seilado bueno a cierto punto este enfoque ha predominado esta manera de pensar en economía pero a cierto punto aparece en este conjunto de heterodoxias específicamente la obra de Keynes y la obra de Keynes que de alguna manera propone Seilado ha sido domada o domesticada por la economía neoclásica dice cuando uno examina verdaderamente la doctrina de Keynes en realidad muestra un modo de pensamiento que no es análogo al estilo euclidio cartesiano singularmente porque Keynes es también conocido o quizá menos conocido por haber introducido una teoría de la probabilidad por haber sistematizado un intento de sistematización de los conocimientos probabilistas y intentar aplicarlos a la cuestión esta de la inversión la conducta del inversor todo lo que tiene que ver no voy a entrar en los detalles de explicar la obra de Keynes pero todo lo que tiene que ver con los márgenes en el consumo el ahorro y la manera en la que eso afecta a la actividad económica cuando se produce un fenómeno de agregación entre una multiplicidad de actores entre una multiplicidad de consumidores básicamente la idea es que frente a estos modelos mecanicistas que ven que la economía está regida por un principio de equilibrio Keynes más bien introduce elementos de incertidumbre elementos de desequilibrio en los que justamente tendría que corregir el gobierno cuando interviene sobre los mercados pero bueno de la manera que sea lo específico de la obra de Keynes que le sirve a Seilado para organizar su argumentación es decir que el modo keynesiano el modo babilónico de pensar en economía más bien se caracterizaría porque tiene una estructura abierta porque tiene un carácter incierto y además porque no no es dualista y lo que llama notablemente la atención es porque cuando se produce la argumentación esta argumentación puede comenzar de lugares muy distintos y las cadenas que se producen en los argumentos pueden no ser conmensurables unas con otras en la medida en que no se derivan de una serie de postulados que sean compartidos bueno esta idea de una inconmensurabilidad epistémica o sea vinculada a la argumentación la toma Seila Doe de unas conferencias que impartió el físico estadounidense Richard Feynman y que básicamente lo que hace es que abre la puerta a la posibilidad de que se produzcan inconsistencias entre una multiplicidad de análisis parciales o entre una multiplicidad de argumentaciones justo por ello mismo tampoco habría un criterio de evaluación universal precisamente porque las argumentaciones comenzarían de manera caprichosa de acuerdo con las metodologías que pudiéramos emplear sean históricas sean estadísticas etcétera al mismo tiempo no habría una visión correcta de la realidad sino que más bien habría un tipo de pluralismo o de pluribocidad y precisamente para evitar una especie de deriva postmoderna Seila Doe lo que propone es que este modo de pensamiento babilónico debe pensarse a través de una concepción de pluralismo estructurado no termina tampoco de quedar muy claro que es lo que Seila Doe quiere decir con esta idea de pluralismo estructurado o pluralismo modificado pero curiosamente es la propuesta que recibieron algunos de los impulsores de la economía ecológica especialmente Cliff Spass que es un economista ecológico de origen inglés que trató por una parte de defender este pluralismo estructurado en un debate que es fundacional de la economía ecológica que guarda relación con el así llamado pluralismo metodológico bueno no voy a entrar en este debate porque creo que cede mucho los intereses del seminario pero simplemente decir que cuando uno ve el caso de Seila Doe y esta propuesta de los modos de pensamiento en economía está también de alguna manera reproduciendo la ambivalencia de la epistemología histórica de los estilos de razonamiento científico porque si por una parte intenta dar cuenta de la historia de las escuelas de macroeconomía a partir de este dualismo bueno en realidad es más complicado pero de esta diferencia en las maneras de pensar la economía a la hora de establecer su tasonomía su clasificación está de nuevo haciendo el juego de adoptar un punto de vista trascendental en lo que se podría llamar una especie de trascendentalismo perspectivo porque está en condiciones de pensar y de analizar las diferentes modalidades de razonamiento económico precisamente para establecer una clasificación y para hacer una comparación en ese sentido un poco la conclusión a la que a la que llego a la que trato de proponer al final del texto es decir que esta cuestión del marco de concebir el razonamiento con marco o sin marco en el fondo estaría definiendo como dos extremos epistemológicos algo así como dos extremos epistemológicos límite que definen una especie de espectro en el que caben una gran cantidad de posiciones intermedias de esa manera es como como propongo ya digamos en los próximos capítulos del libro concretamente en el siguiente como propongo analizar las propuestas de estos autores de la economía ecológica cuando permanentemente están oscilando entre modos de pensamiento que incorporan marcos y modos de pensamiento que prescinden del empleo de marcos de análisis y ya simplemente para terminar y esto ya de verdad termino solo un minuto vinculándolo a la cuestión más propiamente historiográfica que es la que nos une hoy yo un poco la crítica o la tesis que quisiera lanzar para la discusión es decir en qué momentos en qué momento la historiografía que estamos empleando está asumiendo un relativismo epistémico y en qué momentos la historiografía está asumiendo un punto de vista de carácter trascendental es decir es verdaderamente muy extraño que los historiadores profesionales a cierto punto se detengan ante algo ante un acontecimiento histórico ante un episodio que tratan de reconstruir y que reconozcan francamente que no saben o que no se puede conocer yo francamente de los pocos casos que recuerdo de grandes historiadores es por ejemplo en el caso de la microhistoria con con Carlos Gainsbourg cuando trata de hacer esta historia del molinero Menocchio y a cierto punto está describiendo la vestimenta que llevaba el molinero este friulano y a cierto punto reconoce dice bueno hasta aquí ya no sé nada más y reconozco que no sé nada más precisamente porque no quiero hacer el juego de la historia universal no quiero hacer el juego de la historia de los anales no quiero hacer el juego de proponer una ficción que tenga pretensiones de universalidad en ese sentido un poco lo que quisiera proponer para nuestras investigaciones o para animar a la crítica de la propia investigación es decir en qué momento estamos adoptando un punto de vista trascendental de alguna manera para aquellos fenómenos que en más nos interesan pero luego cuando se trata de dar cuenta de la historicidad invocamos aunque sea de manera implícita algún tipo de modalidad de relativismo epistémico bueno yo lo dejo aquí espero no haber abusado de su paciencia ni de su tiempo y como es natural estaré encantado de que iniciemos una conversación sobre sobre estas cuestiones muchas gracias por la atención muchas gracias a ti Alberto por tu exposición me parece que ha estado muy clara muy y muy consistente damos paso entonces a la discusión a las preguntas que ojalá las preguntas sean preguntas claras y no falsas ponencias como dicen por ahí y también quien no pueda ocupar el audio claro puede ocupar el chat pero ojalá pueda ocupar el audio así que si se pueden ir levantando las manitos virtuales y vamos dando el paso uno a uno a las preguntas a doctor bueno Fernando tiene una pregunta no es en mi mano virtual pero bueno pero la vi pero la vi este bueno me atrevo a intervenir aunque quizás pueda resultar un abuso de mi parte pero es un tema que un diálogo que he compartido algún tiempo con Alberto yo quisiera hacer algunas interrogaciones algunas preguntas que me parecen para mi trabajo capitales la primera tiene que ver con la propia noción de epistemología histórica tú lo has trabajado durante muchos años esta cuestión y en algunos textos previos al que leímos ahora que yo he tenido oportunidad de leer has manejado que 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 en esta en esta manera por la cual la epistemología histórica sale de su nicho original que es la tradición francesa y se dirige hacia otros ámbitos particularmente al ámbito anglosajón se ha ha mostrado al final una especie como de agotamiento creo recordarlo así y un agotamiento que tendría que ver con una con una desvinculación hasta cierto punto de un marco filosófico que tú en algún momento has llamado la tradición continental en filosofía de la ciencia digamos ha perdido como un basamento filosófico de fundamentación filosófica la epistemología histórica se ha convertido recuerdo esos textos en digamos en estudios de casos trabajos monográficos importantes pero que no no han tenido digamos un potencial reflexivo que proponer frente a las grandes posturas epistemológicas previas como en su momento originariamente en Francia sí sucedió sí a ver entonces ahora lo que manejas como epistemología histórica de los estilos de razonamiento vendría a ser una manera por la cual ese agotamiento ha sido superado digamos por una por una posibilidad por un impulso si quieres pero que va a implicar un impulso reflexivo y en qué medida este impulso reflexivo encuentra en esa ambigüedad su motor básico la epistemología histórica debe resolver esa ambigüedad entre un planteamiento relativista y un planteamiento trascendental si esto es así a ver yo a mí me parece que la propia epistemología histórica desde su basamento original no ha escondido su impulso eminentemente relativista y si habría una manera de plantear desde nuevos desde nuevas posibilidades desde nuevas perspectivas cuestiones de orden epistemológico relevantes para una historización de la ciencia incluso incluso en términos historiográficos más amplios ni siquiera para una historiografía propia de la ciencia como tú señalaste al final de tu intervención entonces tendría que ser no tendría que resolverlo sino tendría que asumir fundamentalmente ese impulso original netamente relativista y voy a presentar el ejemplo porque respecto a la validación de las teorías científicas incluso de los propios razonamientos epistemológicos cuál sería cuál podría ser un marco trascendental de validación yo creo que ya no estaríamos en posibilidades de plantear de nueva cuenta ese problema como en Popper y ahora habría que asumir el relativismo a nivel mismo de los de la diversidad de posibilidades de validación tú incluso hablaste que esa noción de marco implica condicionantes de autoevaluación y de autoafirmación de los de los propios marcos desde los propios marcos pues no habría otra posibilidad yo creo ya en este momento y una segunda cuestión si ya no es no hay forma posibilidad de fundamentar filosóficamente un retorno a postulados trascendentales que nos permitirían salir del relativismo y ahora ahí tendríamos que plantearnos por qué salir del relativismo hay manera de superar el relativismo o no pero lo que quiero es plantearte lo siguiente porque tú hablaste en algún momento que respecto a la economía que la economía vive una situación particular porque pareciera haber una disgregación de una especie de núcleo originario de la economía y la introducción de heterodoxias la economía ecológica sería una de ellas la más evidente y que te habías dirigido a este ámbito en términos de una de una clase de saberes de una clase de disciplinas científicas como la economía poco consolidado esa es la frase que utilizaste supongo que te estás refiriendo a un ejercicio de comparación ¿con qué? con respecto a la física con respecto a la biología con respecto a la química pero si si retomamos esta ambivalencia entre relativismo y trascendentalismo y asumimos que que lo que nos quedaría sería precisamente asumir el relativismo y todo lo que supone eso ello supondría que ya ni siquiera podríamos hablar de ciencias consolidadas y ciencias no consolidadas ¿esto es así? porque me parece que si uno ve el caso de la física de la química de la biología digamos hay también una disgregación en su interior si quieres en estilos de pensamiento contrastantes entre sí pareciera que lo que se ha generalizado es precisamente la heterodoxia en el ámbito de los propios campos de investigación científica y ahí ya va mi pregunta entonces el concepto de disciplina científica ya no puede operar más como una categoría que nos sirve para describir incluso en términos de investigación en historia de la ciencia a los propios procesos cognitivos ya no sería aplicable digamos este concepto pensando que esta noción que nace digamos al calor de las discusiones de la gran filosofía de la ciencia en la primera mitad del siglo XX podemos pensarlo así aludía a la posibilidad de diferenciar campos de saber incluso en términos de campos objetuales ciencias naturales ciencias sociales ciencias humanas y donde esta diferenciación implicaba una consolidación en términos de una unidad teórica y metodológica eso implicaría el concepto de disciplina pero si uno no revisa la situación general sobre todo en la segunda mitad del siglo XX pero la física con el nacimiento de la termodinámica con todo lo que señalabas bueno hay una disgregación ya no hay una unificación ya no hay una por más que se planteen la necesidad de una termodinámica en el campo de la física eso ya cada vez parece estar más lejos de sus posibilidades entonces ahora esa pregunta es entonces este conjunto de categorías que heredamos de esas viejas discusiones no sería el caso de Popper como el propio concepto de marco porque pareciera que este concepto aludiría también a una cuestión teórico-metodológica como una especie de camisa de fuerza que no te puedes quitar y si más bien habría que pensar esa noción de marco o de o si quieres marco teórico en términos de incomplitud también en términos de que todo marco que todo modelo teórico es transitorio en este énfasis relativista es incompleto no funcionaría en términos de esta discusión que se presentó entre Popper y Kuhn bueno eso sería todo gracias gracias Alberto respondo respondo Daniel sí bueno pues muchas gracias Fernando siempre es un gusto escucharte estas críticas tan sumamente afinadas y penetrantes yo francamente cuando he mantenido esta esta disyunción entre relativismo trascendentalismo en el caso de los estilos de razonamiento la he mantenido precisamente porque no sé resolverla no sé cómo se resuelve y tengo la impresión de que los autores de la epistemología de la historia contemporánea tampoco creo que sepan resolverla es digamos como uno de los enigmas filosóficos que se puede convertir en una especie de atolladero es por eso por lo que esa divergencia o esa dualidad he tratado de mantenerla a lo largo de toda la argumentación del texto que les envié al mismo tiempo la impresión que tengo es que quizá a diferencia de la tradición de la epistemología francesa que eran autores con una enorme capacidad teórica y especulativa los defensores de la epistemología histórica contemporánea Daston Reinberger estos autores no les ha preocupado tanto el elaborar digamos una gran teoría que estuviera por detrás de la epistemología histórica sino que más bien han tratado digamos así de predicar con el ejemplo es decir a través de estudios de caso algunos de ellos verdaderamente sensacionales en ese sentido yo creo que el libro al que no he hecho referencia pero que les animo a que revisen el libro de Daston y Gallison del 2007 Objectivity Objetividad yo creo que de alguna manera se ha dado un nuevo impulso a este tipo de orientación historiográfica y también creo que por detrás ha generado una especie de nuevo ímpetus teórico que está todavía por ser clarificado cuando ellos tratan de hacer este libro que es un libro en el que han tardado prácticamente una década para redactarlo para investigarlo ellos básicamente proponen a mí me recuerda son cuatro o cinco tipos creo que son cinco tipos de objetividad científica en nuestra bueno en la jerga serían cuatro estilos epistémicos perdón cinco estilos epistémicos o cinco virtudes epistémicas como ellos lo llaman y es decir bueno no es lo mismo cuando tenemos un aparato por ejemplo para hacer una radiografía de un hueso que se ha roto y ofrecemos la imagen a través del procedimiento mecánico que involucra rayos X y decimos mira esta es la imagen de tu hueso roto ese tipo de objetividad no es la misma que cuando por ejemplo los matemáticos aplicados proponen que se yo un modelo abstracto un modelo matemático sobre cómo se propaga una pandemia por por remitirnos a una cuestión de actualidad o cuando tratan de a través de un formalismo abstracto decir cómo se comporta la realidad por ejemplo cuando utilizamos leyes de la física por ejemplo la ley de Newton que en el fondo es una expresión abstracta simbólica pero que creemos que es como realmente la ley que gobierna los digamos la interacción entre diferentes cuerpos entonces dice Daston y Galison estos cuatro bueno estos cinco tipos la objetividad estructural lo que ellos llaman el juicio adiestrado etcétera involucran a su vez una serie de culturas epistémicas ellos no usan esa expresión pero bueno dice una serie de prácticas epistémicas que van incluso más allá del lenguaje porque tiene que ver con cosas que hacemos y de alguna manera ponente la de juicio la propia noción de teoría es decir en lugar de hablar de teorías científicas y de su dinámica en el tiempo se habla de prácticas epistémicas se habla de culturas visuales se habla de otro tipo de elementos que soportan el conocimiento científico pero que no son estrictamente lingüísticos cuando se recibió este libro algunos críticos dijeron que lo que estaban intentando hacer Daston y Galison dos de los grandes autores de la epistemología histórica es en el fondo una historia de las culturas epistémicas o una historia de las bases materiales de la objetividad al mismo tiempo era una historia de larga duración era una historia comparada con diferentes escalas narrativas etcétera entonces ahí generaron una especie de alternativa que yo creo que no ha sido teorizada de manera adecuada y que de alguna manera puede servir como una forma de tratar de resolver esa disyunción entre relativismo y trascendentalismo donde aparece precisamente la noción de modelos científicos hablamos más de modelos científicos que no de teorías científicas hablamos más de prácticas epistémicas que de disputas entre enunciados o de diálogos o de quiebras comunicativas esa es una posibilidad que se me ocurre para intentar resolver ese problema que es uno de los grandes problemas luego en relación con con la desgregación en economía de si opera o no una disciplina científica si esa noción sigue siendo operativa yo un poco cuando intenté hacer la historia de esta economía ecológica lo que me pareció encontrar en las fuentes es que estos autores Robert Costanza Herman Daly bueno los grandes autores de la economía ecológica efectivamente sí querían crear una disciplina o sea le dieron nombre establecieron una asociación internacional crearon una revista Ecological Economics que en la actualidad está posicionada con mucho prestigio trataron de crear cátedras congresos internacionales trataron de alguna manera de hacer esta especie de microfísica del poder a la manera Foucaultiana entrar en los debates internacionales sobre economía ecológica entrar en las grandes instituciones como el Banco Mundial la Organización del Comercio etcétera y el caballo de batalla que empleaban era decir tenemos una disciplina que es revolucionaria que es la economía ecológica que tiene que dar al traste al viejo paradigma de la economía neoclásica que de alguna manera está destruyendo el medio ambiente que está generando estragos sociales etcétera entonces no sé si a nivel epistemológico la noción de disciplina científica igual es extremadamente problemática pero desde el punto de vista de la praxis estos autores han tratado de defender la consistencia de este cuerpo de conocimiento y en algunos casos lo han hecho precisamente para tratar de evitar que ese cuerpo disciplinar se desmoronara y es digamos el gran debate que tienen abierto estos autores luego la última cuestión sobre la noción de Marco es verdad que yo creo que tiene una especie de reminiscencia anacrónica un resabio digamos singularmente poperiano en la medida en que él todavía estaba digamos en esta tradición de identificar una metodología universalista para la filosofía de la ciencia y para tratar de fundar el conocimiento científico pero a pesar de todo creo que sí tiene digamos cierta funcionalidad porque me parece a mí que se entiende bastante bien el hecho de que uno posea un marco o no lo posea que uno sea por ejemplo lumaniano que se defienda como lumaniano o que se defienda como bluenbergiano o que no lo haga así pero bueno en todo caso Fernando no sé si he conseguido responder a tus preguntas pero es una conversación que podemos continuar en este o en otro contexto gracias gracias Alberto bien Alberto no sé si puedes leer también el chat hay dos preguntas en común no sé si te la leo yo o ya la lees tú bueno pues si las quieres comentar y así las podemos escuchar le ha preguntado si ha preguntado primero Rodrigo García dice ¿es el paradigma o marco de la ciencia un sustrato a partir del que se construyen los estilos de pensamiento y a partir de esto las escuelas particulares clásica neoclásica evolutiva keynesiana etcétera ¿no se trata de tres niveles? pregunta ¿te refieres a esa y después pasamos a la otra o quieres la otra también? bueno quizás la otra también ¿no? así les puedo responder más rápido David ha planteado algo un poquito más largo lo voy a leer David Oviedo un colega chileno dice en el caso de la economía ecológica parece haber una complejidad multidisciplinaria importante confluye en biología física junto a la ciencia económica pregunta ¿esta elasticidad perjudica su posibilidad de revertir el carácter hegemónico de la economía neoclásica y discutir en un plano trascendental con la corriente dominante o el carácter de corriente dominante de la economía neoclásica se explica solo por razones extraepistémicas en una perspectiva relativista no frente a la economía ecológica sino frente a otras posibilidades alternativas esa es la pregunta de David y Laura pregunta ¿en el panorama actual el materialismo histórico hace parte del historicismo? esas son las preguntas que están en nuestro chat bueno muchas gracias a Rodrigo a David y a Laura por sus preguntas de nuevo yo no sé si voy a saber responderlas bien porque son preguntas complejas sobre la relación entre marco y estilo más bien la propuesta que intento hacer es analizar ciertas características de la propuesta historiográfica de los estilos de razonamiento a la luz de este concepto poperiano de marco o sea no tanto porque los autores de la epistemología histórica no tanto porque ellos hayan hablado de marco sino porque creo que puede ayudar a clarificar los usos ambiguos que hacen de la noción de estilo de razonamiento de hecho el debate es un poco más amplio porque los autores del estilo de razonamiento han sido criticados sobre todo por Martin Kuss como autores que en el fondo serían deudores de ciertas formas de estructuralismo del viejo estructuralismo de hecho no en vano el propio libro de Kuhn del 61 es la estructura de las revoluciones científicas entonces autores como Martin Kuss han dicho bueno donde Kuhn decía paradigma Cromby Fleck y sobre todo Ian Hacking dicen estilo de razonamiento pero en el fondo estas dos nociones serían análogas al menos digamos en su operatividad a la hora de establecer una teorización o a la hora de producir ciertas historiografías mientras que el primer Kuhn al menos decía que había un paradigma hegemónico una revolución y luego otro paradigma hegemónico los autores de la epistemología histórica vienen a decir que hay una coexistencia de paradigmas o de estilos y esos estilos nosotros podemos decir que funcionan un poco a la manera poperiana como un marco bueno Martin Kuss que es de alguna manera el filósofo de la ciencia sobre el que ha inspirado esta conversación y el texto que les envié Martin Kuss viene a decir la propuesta de los estilos de razonamiento simplemente es una modalidad de relativismo y cuando uno examina su obra la obra de Martin Kuss sobre todo el libro este que publicaron este mismo año en Rowledge se llama algo así como Handbook of Relativism este manual de relativismo ahí despliegan un debate extremadamente rico extremadamente complejo entre digamos los grandes autores de la filosofía analítica contemporánea que tratan de diseccionar qué entendemos por relativismo en este sentido bueno pues yo les animo a que vean este libro hablan de un relativismo semántico de un relativismo metodológico hablan de un relativismo asiológico y son unas discusiones de una complejidad verdaderamente extraordinaria que yo no estaría en condiciones de evocar simplemente dos ideas importantes en relación con esta cuestión del marco me parece que son por una parte la tesis de la que ellos llaman Martin Kuss y sus colaboradores y sus colaboradores llaman la tesis de la dependencia epistémica que es digamos la tesis fuerte del relativismo epistémico que simplemente significa que la validación del conocimiento es relativa o sea depende de un sistema epistémico y este sistema epistémico en el caso que nos ocupa serían los estilos de razonamiento yo creo que la tesis de la dependencia epistémica se aplica tanto a la propuesta de los estilos de razonamiento como al debate que tienen Kuhn y Popper porque en el fondo lo que está en juego es una tesis de dependencia epistémica porque la validación del conocimiento se haría en relación con un marco en común que en este caso sería el paradigma tal como le critica Popper y en ese sentido posiciones no relativistas diríamos trascendentales como las que viene a defender Popper precisamente sería más bien que hay una independencia epistémica es decir que la validación del conocimiento se hace de manera trascendental sin vincularlo a un sistema epistémico y la otra característica que es muy importante me parece a mí en este debate sobre el relativismo epistémico tal como lo propuso lo ha propuesto Martin Kuss es la tesis del desacuerdo sin responsables es decir si si se establece un conflicto o una quiebra comunicativa como en el mito del marco o como en la economía ecológica si asumimos un relativismo epistémico en el fondo los interlocutores no serían responsables de ese conflicto porque el conflicto lo produciría el sistema de referencia el sistema epistémico de tal manera que esos malentendidos no tendrían un responsable al que echarle la culpa es decir sería precisamente esa confrontación o esa colisión entre marcos distintos bueno sobre la cuestión que plantea David del pluralismo disciplinar en economía ecológica esto es precisamente lo que se aborda al final del texto que propuse para circulación frente a Norhart no sé muy bien cómo se pronunciará Norgar Richard Norgar que viene a decir que al final es algo beneficioso para la economía ecológica el que exista esta especie de promiscuidad de disciplinas incluso viene a decir es lo que hace que la economía ecológica sea más científica que la economía neoclásica es precisamente el que pueda de manera ecléctica apropiarse de los diferentes elementos que se han demostrado válidos en el resto de disciplinas mientras que Clif Spas viene a decir justo lo contrario viene a decir esta esta especie de de coexistencia babilónica por decirlo de la manera de de Seila Do es precisamente lo que ha generado una especie de crisis de identidad colectiva una especie de digamos crisis permanente en el corpus disciplinar esta especie de mezcolanza entre metodologías provenientes de la economía neoclásica que es precisamente la orientación que se intenta superar entonces dice bueno hay un momento babélico en la economía ecológica que precisamente proviene de ese pluralismo metodológico que defendieron los impulsores iniciales de la economía ecológica este debate sobre hegemonía versus corriente principal pluralismo disciplinar es precisamente uno de los debates que están abiertos en la economía ecológica luego sobre la cuestión de Laura esto de materialismo histórico e historicismo bueno yo sé que existen una nueva corriente también difícil de identificar que son los así llamados nuevos materialismos los nuevos materialismos que estarían también vinculados a una cierta crítica feminista pero yo francamente no me posicionaría porque no son autores que realmente conozca bien en ese sentido no sabría dar una respuesta muy precisa lo único que podría decir es que esta forma en la que se está dando el historicismo al menos en estudios sobre la ciencia está vinculada como decía al estudio de casos sobre las prácticas epistémicas que es también un poco la corriente que se está desarrollando en la así llamada epistemología histórica de las ciencias económicas yo es un poco lo que podría decir bien alguna otra pregunta yo tengo una Alberto cómo podemos conciliar estas visiones no sé si tú estás de acuerdo tampoco alguna posibilidad de conciliar la visión trascendental con el relativismo epistemológico cuando hablamos del concepto de poder dónde entra el concepto de poder si lo entendemos como manera coselequiana o marxista coselequiana por decirlo de una manera como una especie de constante antropológica o si lo entendemos como un problema meramente historicista porque si si pensamos creo yo en los las articulaciones desde donde se alza la ciencia que en mayor parte la academia vemos que hay articulaciones de poder que son evidentes entonces en qué medida tú abordas quizá de manera secundaria pero ese problema y nuevamente agradecerte tu exposición que me parece fantástico bueno muchas gracias Daniel por por esta por esta observación bueno la cuestión del poder ha sido típicamente señalado como el talón de Aquiles de la epistemología histórica ha sido una crítica recurrente decir que cuando estos autores tratan de de dar explicaciones epistemológicas sean de la quiebra comunicativa o sea de diferentes transformaciones históricas en el fondo están asumiendo de nuevo una distinción clásica en este caso la katosiana entre historia interna e historia externa es decir la historia interna sería precisamente la historia epistemológica aquella que tiene que ver con la configuración cognitiva de las disciplinas científicas o de las prácticas científicas en cambio la historia externa de acuerdo con la distinción la katosiana sería precisamente las instituciones sería la dimensión social entonces los autores especialmente Martin Kuss han venido a decir bueno empezamos mal porque si distinguimos entre historia interna e historia externa entre historia epistemológica e historia externa o institucional estamos ya partiendo de una tesis viciada y estamos tergiversando los problemas porque en el fondo cuando tratamos de analizar algo se da todo al mismo tiempo entonces Martin Kuss ha dicho este punto de partida de la epistemología histórica no es apropiado y tiene que complementarse con la sociología del conocimiento científico que es la tradición en la que él se ha formado de manera con especial intensidad en la que los autores de la sociología del conocimiento científico Harry Collis Simon Schaffer Stephen Shaping que son al mismo tiempo grandes grandísimos historiadores de la ciencia han tratado de plantear estos problemas epistemológicos al interior de una reflexión histórica desde una perspectiva sociológica ellos son al menos hasta donde yo conozco los historiadores de la ciencia que han sabido combinar estos elementos epistémicos con las otras dimensiones basadas en el poder es verdad que autores como Ian Hacking que ha defendido esta ontología histórica es un gran lector de Michel Foucault también lo es Arnold Davison quien además se ha ocupado de la edición inglesa de los cursos de Foucault en el Colés de France pero yo creo que en el caso de Ian Hacking y de Arnold Davison la vinculación con el poder ha sido algo más programático no sé me corregirán si me equivoco algo más programático más intencional que no un elemento que verdaderamente configure el tipo de historiografía que están ofreciendo entonces al mismo tiempo los sociólogos de conocimiento científico inmediatamente han sido demonizados como relativistas ¿no? recordemos la escuela de Edimburgo el programa fuerte de Edimburgo entonces yo no sé si estos autores habría que volver a revisarlos los autores de la sociología del conocimiento científico bajo esta idea de disolver la dualidad entre historia interna e historia externa y tratar de ver la manera en la que ellos han desarrollado esa modalidad de relativismo epistémico cómo se encuadra al interior de este gran debate que se está desarrollando en estos últimos años acá sobre la epistemología analítica del relativismo sobre la así llamada epistemología del desacuerdo y ver de qué manera se puede tratar de dar acomodo a esta otra gran tradición que son los estudios sobre las prácticas del poder es lo que yo podría decir Daniel sobre esta cuestión que me haces gracias gracias Alberto había levantado la mano Laura Angélica pero luego la bajó no sé si quiere pregunta no Daniel muchas gracias de hecho ya Alberto me contestó con la respuesta que te dio me da gusto saludarlos les agradezco a Fernando y a ti habernos convocado y muchas felicidades Alberto sobre el texto aprendí aprendí mucho de la lectura pero ya me contestaste estaba más en el campo la pregunta de sociología del conocimiento gracias 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 a ti Laura Mehdi Mehsmoudi nos te interpela por el chat te voy a leerla también es un poquito más extensa dice ya que hablas de que el pluralismo teórico metodológico no es achacable a la irresponsabilidad de nadie sino del sistema mismo que se ha complejizado en sus funciones operativas no existiría más bien un macromarco que gobierna los campos multidisciplinares del saber hoy en el sí disculpa un macromarco que gobierna los campos multidisciplinares del saber hoy en día que es el sistema mundo de acuerdo a Wallenstein el mismo Wallenstein en su obra abrir las ciencias sociales enumeraba otras ciencias multidisciplinares como las relaciones internacionales los estudios orientales los estudios de área en otras palabras ¿prevalecería el marco global actual de la forma en que prevaleció el marco del Estado-Nación durante el surgimiento de las primeras ciencias de lo social como la sociología? Bueno pues muchas gracias Daniel por compartirnos la pregunta y a Medi por formularla aprovecho también para saludarles que ya muchos años que no nos vemos desde aquel viaje en La Paz que todos recordamos Bueno quizá lo primero que podría decir es que el enfoque que propone Wallenstein en el fondo yo creo que también se conecta con la cuestión de la historia económica sobre todo a partir de la recepción de la obra de Brodel el Brodel no tanto el del Mediterráneo sino este otro que estudiaba no recuerdo muy bien el título del libro es el de la civilización material y el surgimiento del capitalismo estos autores desde cierto punto de vista al menos hasta donde yo lo conozco se vinculan a una historia económica a una historia del capitalismo en cierto modo también a una historia social a lo que tiene que ver con con el estudio histórico de la globalización de alguna manera quizás se puede decir que Brodel en estas obras tardías es de los primeros en hacer una historia global son tradiciones que de alguna manera también han generado grandes historiadores de la economía pero son historias que yo no veo por así decir reflejadas en el caso de la economía ecológica al menos en el caso de los autores que he tratado de estudiar y al mismo tiempo es cierto que ha sido una crítica que se les ha hecho de manera recurrente y que se ha mostrado una tensión sobre todo con la ecología política con los grandes autores de la ecología política de hecho ha habido una especie de transferencia entre autores de la economía ecológica perdón más bien de la economía política que han pasado a la economía ecológica y viceversa singularmente Joan Martínez Alier cuando plantea esta cuestión de la de las injusticias ambientales y trata de vincularse con esta otra tradición de los movimientos sociales de los movimientos desde abajo de los movimientos ambientalistas que yo creo que es verdaderamente donde adquiere pleno sentido la tradición de Wallerstein del estudio del sistema mundo digamos de este enfoque global esta es digamos una tradición a la que de momento no he podido o no he sabido vincularme precisamente por la complejidad del problema la forma en la que he tratado de simplificar el enfoque historiográfico ha sido por una parte utilizar esta propuesta metodológica con todo lo problemática que pueda ser que es la epistemología histórica y vincularme a un estudio podríamos decir de especiación disciplinar que es la formación de la economía ecológica y tratar de circunscribirme a ese ámbito porque de la otra manera el problema se hace excesivamente complejo y excesivamente difícil de abordar pero como como es natural hay que reconocer la limitación del enfoque hay que reconocer también la limitación de los enfoques epistemológicos y en ese sentido hay que tratar de alguna manera hacer un esfuerzo por incorporar esas otras tradiciones que señalas el que exista verdaderamente un macromarco que esté gobernando las distintas metodologías esto sería creo yo vincularse precisamente a la tradición más poperiana a la tradición del círculo de Viena incluso que venía a defender que la dinámica científica en el fondo se explica en la tensión a partir de metodologías deductivas y metodologías inductivas en las que el falsacionismo poperiano sería al mismo tiempo una metodología normativa que debe adoptar la ciencia o en el caso del círculo de Viena y del neopositivismo lógico sería el método de verificación el método de confirmación en filosofía de la ciencia generalmente esas propuestas han quedado de alguna forma relegadas no se confía en que pueda haber un único macromarco metodológico que gobierne toda la ciencia sino que más bien se producen fenómenos de desunidad que al menos en la filosofía de la ciencia más fuerte convencional se suele articular a partir de la epistemología de los de los marcos perdón la epistemología de los modelos científicos ahí es donde está el debate ahora en filosofía de la ciencia entonces se dan cuenta de que la producción de modelos científicos es de nuevo muy babilónica muy pluralista y que no es posible reconducir esa dinámica de producción de modelos o de disciplinas a partir de una única metodología es lo que podría decir Mehdi sobre este planteamiento que de nuevo te agradezco la observación bien no sé si hay alguna otra pregunta comentario para Alberto Evelia hola tienes que activar todo buenas tardes a todos pues una disculpa me conecté hasta una hora más tarde de lo que quería quería agradecerle a Alberto Fragio este avance de su libro porque realmente ha sido muy nutritivo leerlo yo desde donde puedo mirar las cosas que es desde mi propia disciplina que es la historia lo que querría comentar es que me llamó mucho la atención me tuve que regresar a las primeras frases en donde se señalaba que era digamos que esta cuestión de la objetividad como algo en ese campo de la epistemología que él está revisando un campo que se digamos que se abre a finales del siglo 20 principios de 21 porque en realidad en la disciplina mía digamos que el problema de la objetividad más bien es una cosa que se hace patente o presente o que se empieza a discutir a finales del 19 y que dura varias bueno dura durante el siglo 20 a mí la impresión que me dio es porque no pueden evitar hacer una especie de paralelos entre disciplinas y lo que pensé es que esta necesidad de la historia en su momento de inscribirse en el modelo de las ciencias que siempre imprimen imprimen un método más universalista o sea o que imprimían un método imprimían más bien un método universalista parece que dio paso a la necesidad de la ciencia y hablo de las ciencias en general de emanciparse el influjo de la historicidad que imprime relativismo o sea me parece que la historia que hubo una especie como que de cambio de orden y que esta necesidad de meterse en el paraguas de las ciencias que podían pronunciarse por verdades por métodos más probados por verdades más universales fue siendo influida por la historicidad por el propio digamos que cambio de paradigmas por el convencimiento de ciertos relativismos y bueno la impresión que me da es o sea en primer lugar no creo que haya una solución entre el problema de trascendentalismo y relativismo no creo que lo haya creo más bien que es un debate que se tiene siempre que renovar y que cuando se presentan en el panorama del conocimiento ciencias como es el caso de la ecología de la economía ecológica es justamente una una oportunidad para digamos que para que el debate se vuelva a ser presente o sea creo que es un momento en el que se hace presente aunque estoy bueno para mí tal vez por por edad estoy convencida de que esta cuestión no es que tenga una solución es que tiene que ser siempre un motivo de discusión o sea que esos dos extremos no se van nunca no tienen una respuesta que resuelva pero si tienen una digamos que una si incitan a un debate que tiene que estar siempre presente sobre todo cuando una una disciplina como esta se abre en momentos en los que prácticamente todo el globo todo mundo puede estar pendiente de si de ahí se puede producir una verdad que convenza a muchos es un comentario y en realidad agradezco muchísimo esta esta oportunidad me parece que que los temas de las cuestiones digamos que de los pensamientos abiertos y cerrados no puede sino permanecer en el ánimo de cualquier gente que quiera llegar a entender qué es el conocimiento y para qué nos sirve le agradezco muchísimo Alberto esta oportunidad de leerlo gracias bueno pues muchas gracias también Evelia por esta por esta observación el libro de Daston y Gallison este de la objetividad es un es un libro que ha recibido verdaderamente muchas críticas es un libro también que todos han admirado porque verdaderamente es imponente hace una historia sobre todo desde el surgimiento de la botánica al menos a partir del siglo XVIII con autores como Goethe que tratan de producir imágenes y en ese sentido la historia se construye a partir de los grandes atlas científicos como una fuente histórica y lo que tratan de defender Daston y Gallison es que si hacemos una historia de la ciencia una historia bueno en este caso de las ciencias naturales y sobre todo de las ciencias físicas hay que acordarse ¿no? que Gallison es un historiador de la física y si hacemos esta historia de la objetividad en estas disciplinas utilizando como fuente histórica las grandes colecciones de atlas nos damos cuenta de que se producen ciertas modulaciones históricas locales temporales sobre la manera en la que se concibe la objetividad científica ellos vienen a decir en la ciencia siempre bueno como en otras disciplinas hay una especie como de temor ¿no? que ellos llaman temor epistémico y es el temor a equivocarse ¿no? y es también el temor a desatar disputas bizantinas interminables y es también el temor a quedarse atrapado en una cierta disciplina una cierta concepción y de estos temores epistémicos que se van formulando en los diferentes periodos que adquieren diferentes variaciones etcétera es donde proponen ellos cabe concebir una historia de la objetividad científica como una historia que intenta establecer ciertos criterios para fijar lo que ellos llaman virtudes epistémicas virtudes epistémicas esta es una noción que también proviene de un debate que está activo en los últimos años de la epistemología de la virtud ¿no? creo que es así como se llama es decir bueno es una virtud epistémica el hecho de no ser dogmático es una virtud epistémica el hecho de intentar ser claro a la hora de ofrecer explicaciones son virtudes extrañas de alguna manera porque son disposiciones son actitudes también pero que tienen una cierta valencia epistemológica dice y esta cuestión de las virtudes epistémicas las podemos reconocer en el problema de la objetividad dice porque cuando inventamos un aparato para producir visualidad estamos intentando ser virtuosos o sea estamos incurriendo estamos tratando de no incurrir en los vicios epistemológicos de que por ejemplo la interpretación se base en una serie de conceptos más o menos oscuros como el calórico el éter el flojisto conceptos o entidades que son muy problemáticas entonces su pretensión es decir esta es la manera en la que históricamente se produce los mecanismos de objetivación científica y dice y esta historicidad es la que tratamos de sistematizar a través de una tipología de cinco grandes virtudes epistémicas y dicen esta es la manera en la que se da en las ciencias naturales y en las ciencias físicas y al mismo tiempo dicen como dos cosas o al menos las insinúan la primera es decir no nos vamos a meter en las humanidades porque es demasiado complicado de hecho Lorraine Daston en alguna conferencia que circula por internet por youtube trató de hablar de de los exempla en el caso de las humanidades yo un poco les animo a que si tienen curiosidad la escuchen esta conferencia donde ella más o menos intenta salir al paso de cómo se produce estas formas vamos a decir arquetípicas o canónicas de producir algún tipo de objetividad o de vinculación en el ámbito de las humanidades pero es verdad que es un debate que han señalado los críticos y que queda totalmente abierto es decir cómo se da la objetividad por ejemplo en el periodismo el tipo de historia que propone Lorraine Daston no responde ni mucho menos a esta cuestión al mismo tiempo ellos a cierto punto en las réplicas que han hecho a los críticos de nuevo un poco como Judas y el gallo pues hasta tres veces han negado que son relativistas pero al final se ha generado un consenso entre los críticos de que están asumiendo algún tipo de relativismo epistémico lo llamen como lo llamen y en ese sentido el relativismo epistémico se tiene que poner de alguna manera sobre la mesa porque está allí operando en relación con la economía ecológica quizás lo único ya muy brevemente por no abusar de su paciencia lo único que habría que decir es que los economistas ecológicos cuando se pertrechan con todas estas disciplinas científicas las ciencias ambientales la economía la termodinámica incluso otras la retórica que incorporan no es simplemente la retórica de la predicción científica sino que es precisamente lo que podríamos llamar a la manera corselechiana la retórica de la prognosis es decir ellos tratan de hacer esta especie de alianza entre diferentes disciplinas científicas de hecho algunos de ellos como Robert Costanza se han vinculado a lo que podríamos llamar las ciencias del antropoceno para decir que lo que está en juego en la economía ecológica en realidad es una prognosis sobre el futuro una representación científica sobre el futuro que se presenta en tanto catástrofe ambiental venidera en ese sentido bueno a la pandemia que estamos padeciendo los economistas ecológicos inmediatamente dirían te lo dije es decir había una gran catástrofe que estaba por venir no sabíamos exactamente de dónde pues está presente entonces el tipo de mecanismos retóricos que movilizan para generar persuasión sobre todo son mecanismos retóricos que se vinculan a las ciencias podemos decir menos problemáticas como la ecología o las ciencias físicas en las que el tipo de representación que producen es una representación que lleva el marchamo de ser una representación científica que es precisamente lo que ellos tratan de poner en juego a la hora de unar por la hegemonía en el ámbito de las ciencias económicas bueno es lo que podría decir Ebelia en todo caso bueno espero haber aportado algo a esta crítica y te agradezco una vez más por el comentario bien tenemos más preguntas yo creo que cerramos con Juan Aurelio y con David Juan Aurelio levantó primero su manito de ritual y ya con David cerramos me parece un primer seminario fantástico hola buenas tardes allá a todos este muchas gracias por el texto Alberto sobre todo porque en verdad abre para mí un panorama importante de lecturas de autores desconocidos y creo que se hace una conexión muy interesante con con lo que trabajamos en historia sobre todo en teoría de la historia o lo que podríamos englobar en teoría de la historia yo quería preguntarte sobre el caso de Sheila Do porque me pareció interesante este y estaba revisando un libro que tiene que se llama algo así como fundamentos para una para un nuevo pensamiento económico este hay un par de cuestiones que me parecieron que me parecieron atractivas y que justo son las que te quisiera yo preguntar a ver por un lado lo que hace ella es plantear que el libro que está presentando proviene en sí de la crisis económica del 2007 que bueno regularmente nosotros vamos a explotar en 2008 pero que ella ubica cuyos orígenes ella ubica en el 2007 entonces que esta crisis es decir una una realidad específica que afectó a distintos países en el mundo implica la necesidad de reconfigurar la manera como se está competiendo la economía ¿no? por supuesto pautando la fecha y en función de todo lo otro que tú nos has expuesto las reconsideraciones ya habían sido bastante previas pero bueno más o menos así introduce el libro y bueno habla de esto de lo que me parece también ya has hablado que es cómo regularmente aunque seamos o no conscientes de ello aplicamos una metodología e incluso en ocasiones una filosofía de la ciencia pero en efecto muchas veces no lo no lo ponemos en cuestión ¿no? se da por es algo que se toma ya por dado digamos ¿no? entonces que el ejercicio que ella va a plantear en sí es una suerte de concientización con respecto al lugar desde el cual se está hablando una concepción metodológica que depende este es un primer punto que me que me interesó bueno depende de un extrañamiento ¿no? el acto este de no sé si llamarlo autorreflexividad dependería de un extrañamiento un extrañamiento con respecto al lugar desde el que uno mismo habla pero además es un extrañamiento que siempre tiene un factor digamos de retrospectiva histórica ¿no? en ese sentido no sé si de alguna manera podríamos ver en el caso de ella de Shiladó una conexión necesaria entre autorreflexividad y todo este giro autorreflexivo que hemos visto sobre todo en la segunda mitad del siglo XX con el ejercicio de retrospectiva histórica porque creo creo que podría plantear una cosa interesante en el caso de la autorreflexividad dentro de la historia misma ¿no? pero por tiempo aquí lo voy a dejar y después lo otro tiene que ver con la la interacción disciplinar y la pertinencia de ciertos modelos o de ciertas metodologías según su circunstancia ¿no? ella precisamente lo que está diciendo es que a partir de esta crisis del 2008 2007-2008 han regresado distintos autores que habían desaparecido ahí es donde menciona a Marx a Smith a Keynes etcétera etcétera pero que se ha hecho explícito que no puede ser que las múltiples metodologías no pueden ser aplicadas digamos sin que estén contextualizados o que estén sin que tengan justo una aplicación puntual ¿no? entonces que en ese sentido son limitadas y creo que lo que te quiero preguntar es si ella en ese sentido lo que está haciendo es una suerte de no sé si comparativa pero de puesta en relación de esta multiplicidad metodológica con arreglo a una aplicabilidad específica de lo que estamos hablando de una crisis tal como la del 2008 y además desde la introducción ella ya está planteando cuestiones de políticas públicas ¿no? no sólo de teoría económica sino de políticas públicas entonces como esta interrelación metodológica en su caso dice no es abogar por una u otra ¿no? sino más bien reconocer las limitaciones de cada una y no sé si la riqueza de su ejercicio es precisamente no describir las muchas posibilidades teóricas de la economía sino encontrar los límites porque es justo en estos límites donde podría entonces nacer la pertinencia de su de las mismas teorías ¿no? en el sentido de que tendrían una aplicabilidad puntual no sé si lo que ella estaría haciendo de alguna manera es una suerte de metametodología ¿no? o una hibrida hibridación metodológica que a fin de cuentas termina siendo un ensamble y que entonces en tanto que ensamble puede tener una aplicabilidad puntual en casos tales que repito como la crisis económica del 2008 y las necesidades de nuevas políticas públicas como recomendaciones de los economistas muchas gracias otra vez Alberto y al seminario Bueno pues muchas gracias también Juan Aurelio ¿no? por estas observaciones ¿no? tan sumamente atinadas yo también he de decir que no no conozco tan en profundidad la obra de Doe solo me he interesado digamos por aquellos aspectos que entraban en resonancia con con la problemática de la epistemología histórica de los estilos de razonamiento científico al mismo tiempo ¿no? a raíz de toda esta circunstancia de la pandemia pues tampoco he estado en condiciones de acceder a todos los libros que ha publicado en ese sentido he accedido un poco a las fuentes digamos que están circulando por internet que son de más fácil acceso concretamente el libro este que mencionas ¿no? de fundamentos para un nuevo pensamiento económico hasta donde he podido examinar es una recopilación digamos de ensayos de artículos que se publicaron años atrás y que de alguna manera fue fue publicado con con motivo de su de su jubilación si no me equivoco allí en en esta universidad en Escocia en la que trabaja y es verdad que este libro se publica precisamente en ese en ese contexto tan tan dramático ¿no? de la crisis financiera desde 2007 2008 y y claro intenta de alguna manera posicionarse en relación con lo que es la propia escuela de pensamiento a la que ella pertenece que es el el poskeynesianismo bueno yo he de reconocer que no no me he adentrado en este mundo del poskeynesianismo porque ya bastante complicado es la economía ecológica pero en ese sentido ella tiene una gran cantidad de escritos también escritos de ocasión incluso de conferencias ¿no? que algunas de ellas circulan por internet donde efectivamente manifiesta su su opinión en relación con con la crisis financiera pero no obstante yo creo que proviene esta cuestión del estrenamiento de la retrospectiva histórica y de la reflexividad en el fondo proviene de mucho más atrás cuando ella trata de hacer una historia de las escuelas de macroeconomía de las escuelas de pensamiento macroeconómico son cuatro o cinco principales ¿no? entre ellas también la marxista por cierto entonces ella a cierto punto dice bueno cuando yo me puse a hacer esta historia de la macroeconomía de alguna manera casi me vuelvo loca porque por la mañana tenía que pensar como un economista austriaco y luego por la noche tenía que pensar como un economista neoclásico y luego además yo estaba defendiendo una postura poskeynesiana ¿no? o sea esta dificultad historiográfica y epistémica que ella tuvo que enfrentar a partir de este ejercicio histórico historiográfico le hizo ser consciente de que había diferentes maneras de pensar la economía y a partir de ahí creo que es como se dispara este ejercicio de reflexividad o de autorreflexividad que es endógeno a una tradición específica de historia de las ciencias económicas ¿no? yo creo que es ahí un poco en el marco pero además por añadidura luego viene la crisis financiera del 2007-2008 donde tiene que volver a replantearse decir bueno y este pluralismo ¿cómo se entiende en el contexto de la crisis financiera que además pone a su vez en tela de juicio la hegemonía al menos temporalmente la hegemonía de la economía neoclásica y de las finanzas matemáticas entonces ahí es donde ella creo que encuentra nueva fuerza para plantear esta problemática de la multiplicidad metodológica del pluralismo estructurado como ella la llama y el modo en el que la escuela post-keynesiana a la que ella pertenece tiene que tratar de intervenir en la esfera pública y asesorar a los gobiernos para tratar de corregir la situación pero esa otra parte yo he de reconocer que la ignoro como Dow se ha posicionado en relación con la crisis económica del 2008 y mucho menos como lo están haciendo en la actualidad a partir de la crisis económica que se está viniendo encima con esto de la pandemia es lo que podría decir Juan Aurelio pero de nuevo te agradezco que me hayas llamado la atención sobre esos aspectos Bien le vamos a dar la palabra a David que está esperando pero también después de David a Luis Arturo que me corrige por el chat que había pedido la palabra y yo no lo vi y ya con Luis Arturo terminamos las preguntas David Ok, sí Muchas gracias Alberto por tu ponencia muy clara y me interesa sobre todo también el debate clásico que registra con la ciudad entre Popper y Kuhn que no es un aspecto quizás central como es la ponencia pero sí encuentro bien sugerente y quería saber ahí algo de qué piensas del vínculo entre por ejemplo Popper y Kuhn con la ciencia histórica si depende demasiado como de la tendencia historiográfica que tengamos que eso tenga así como entre manos porque Popper es muy claro para enseñar esos principios como de exigencia de falsación pero parecen más vinculables con ciencias duras si lo ves si lo ves así o no si depende o no del marco historiográfico porque por otro lado el vínculo como de Kuhn con la ciencia histórica creo que igual es problemático porque hay un carácter como preparadimático ¿no es cierto? dentro de la ciencia histórica que puede como no calzar con las las exigencias de Kuhn y asociado como a lo mismo Popper y Kuhn se tiende a ver a veces como de una manera creo que superficial que Popper es más filósofo que Kuhn historiador ¿no es cierto? y quería saber si hay matices sobre eso gracias Alberto y a todos un saludo bueno muchas gracias David yo francamente no sé no sé cuál ha sido la recepción de la obra de Kuhn en las ciencias económicas quizá alguno de los participantes en este seminario mejor nos puede responder mejor yo he visto que Kuhn y Popper cada uno un poco por su línea han sido recibidas en otras disciplinas en las ciencias económicas pero desconozco específicamente cuál es la historia de esa de esa recepción no sé cuán cunianos han sido los historiadores Kuhn al menos hasta donde yo conozco su obra de nuevo en tanto historiador es un historiador muy problemático ¿no? o sea él recordemos ¿no? es un físico de formación que a cierto punto tiene esta especie como de conversión a historiador de las ciencias físicas que estudia un poco por su cuenta ¿no? allí con la influencia de de Cohen si no recuerdo mal y que hace su camino a su manera y yo creo que Kuhn diríamos que desde el punto de vista historiográfico se va por así decir normalizando a partir de los sucesivos libros ¿no? quizá el último el más importante este de la historia del cuerpo negro de Max Planck este digamos que es una historia más estándar más convencional y casi me atrevería a decir entre comillas más profesional ¿no? el primer Kuhn es un Kuhn digamos extremadamente creativo extremadamente innovador que cuando necesita un concepto lo inventa que de alguna manera no se siente como muy libre de la tradición porque él cree que está creando una tradición propia entonces es un Kuhn de alguna manera muy salvaje ¿no? tiene una dimensión también incluso un poco anarquista ¿no? me atrevería a decir ¿no? Kuhn al mismo tiempo creo que está muy marcado por lo que es la ciencia que él tiene como referencia que es sobre todo las ciencias físicas la historia de la electricidad la historia de la mecánica cuántica y eso creo que determinó mucho cuáles han sido sus distintos posicionamientos tanto filosóficos como historiográficos en el caso de Popper yo creo que pasa algo parecido porque Popper está centrado en lo que él considera que son las ciencias hegemónicas las ciencias sobre las que vale la pena reflexionar que fundamentalmente son las ciencias matemáticas la relatividad y la mecánica cuántica y que la herramienta preeminente para hacer eso es la lógica matemática en ese sentido es muy deudor del círculo de Viena y del neopositivismo lógico entonces Popper como tiene esos referentes de que la ciencia genuina la ciencia depurada después de la demarcación son estas ciencias creo que eso le inhabilita para recibir otro tipo de saberes los saberes históricos las humanidades etcétera y en ese sentido creo que se ha mostrado bastante torpe en algunos casos provoca cierto sonrojo cuando empieza a remitirse al mundo grecolatino empieza a hablar de los mitos etcétera cuando se pone a hablar de los presocráticos o sea todo esto lo hace digamos con una falta de rigor filológico y rigor histórico que es bastante llamativa en ese sentido yo no sé quizá alguien conozca mejor la obra de Popper pero creo que Popper en ese sentido se ha mostrado muy dispuesto muy inoperativo a la hora de enfrentar las humanidades y a la hora de enfrentar los saberes históricos entonces yo no sé si Popper va cargando esta suerte de disfuncionalidades que todavía lo inhabilita más para una recepción contemporánea pero bueno yo he de reconocer que no soy especialista ni en Popper ni en Kuhn esto quizás es alguien esto alguien quizá podría responder mejor que yo o habría que investigarlo en todo caso te agradezco muchas gracias David muchas gracias por la por la observación Sí y Luis Arturo Sí muchas gracias voy a ser muy breve con mis comentarios por supuesto tengo que agradecerle Alberto la disertación como siempre es un privilegio escucharte y me gustaría me hubiera gustado hacerte una serie de preguntas que después procesaremos porque en tu texto y en tu exposición hay como una remisión permanente a las cuestiones de la retórica ¿no? los estilos el racionalismo la persuasión necesaria de la ciencia toda tu tradición de lectura en Blumenberg pues definitivamente nos lleva o me lleva a mí a esta reflexión ¿no? en términos retóricos y es por pretexto porque el juego de estos seminarios entiendo yo se trata de poner en relación las distintas opiniones que aquí se manifiestan que pueden ir ayudándonos a construir presupuestos propios para nuestro quehacer el doctor Fernando es muy crítico ya con las cuestiones que tienen que ver con la retórica sobre todo en aquella que está fundada en la oralidad para él la caracterización después no va a estar muy de acuerdo con lo que voy a decir pero es la única manera que tengo de expresarlo después de Derrida de su condición escritural del lenguaje la retórica dejó de tener peso a nivel epistemológico ya se trata de otra cosa y sin embargo mi llamado es a que regresemos a un libro que escribió Petalcourt el retorno de la metáfora las ciencias históricas porque ahí nos alerta de que ya el relativismo no es un factor de la de la reflexión epistemológica es una condición y a ello añade conceptos como los de historicidad que ha trabajado recientemente Ricardo y la verdad pero en donde lo fundamental y es lo que yo encuentro y es así termino y es lo que quería decir el presupuesto definitivo es no le tengamos miedo al relativismo es un es una condición de la reflexión epistemológica yo así lo entiendo les agradezco su atención muchas gracias Fernando bueno muchas gracias Luis Luis Arturo yo estoy tentado a pasarle la pregunta a Fernando Betancur esto es así no sé Fernando si nos puede responder sobre esta cuestión de retórica y epistemología yo creo que realmente no tengo una respuesta articulada sobre eso como no tengo manera de evadirlo lo asumo yo quería escucharte a ti Alberto pero en fin bueno mi perspectiva es que ya digamos de nueva cuenta esta noción de marco pero tienes razón quizás habría que hablar de modelos en referencia a esta obra que nos señalaste en tu en tu réplica a mi pregunta este la retórica me parece que ya ha mostrado sus límites en términos de todo tratamiento epistemológico precisamente porque responde a un modelo reflexivo que proviene de la hermenéutica filosófica después de Heidegger que finalmente también ha mostrado sus límites sobre todo a fines del siglo 20 principios del 21 entonces ya ese modelo reflexivo parece ya no ser oportuno para plantear temáticas como la que has planteado ahora aquí que si bien hay una referencia al ámbito de la retórica es una referencia ya hasta cierto punto lejana si lo entiendo Alberto cosa que celebro también pero sí yo creo que para regresar a esta discusión entre relativismo trascendentalismo me parece incluso tu tu referencia al concepto de objetividad en esta pluralidad de posturas de este autor de Allison si es si es Allison verdad que lo voy a leer sin duda a ver ya incluso todo planteamiento trascendental y toda referencia a esos viejos conceptos como el de objetividad se dan en un marco relativista son una opción más tendría que reconocer sus propios límites todo planteamiento trascendentalista porque ya no hay manera de volver a ese viejo concepto de universalismo que estaba por debajo de ese tipo de planteamientos y de la clásica filosofía de la historia del círculo de Viena que te has mencionado aquí del diopositivismo ahora de nuevo incluso esos intentos de retorno a trascendentalismo a nociones como objetividad se dan en un marco netamente relativista me parece que Luis Arturo tiene razón cuando dice ya no es una postura epistemológica el relativismo define una situación en la que estamos incluso define no solo los marcos reflexivos de una epistemología histórica en este caso o de la posibilidad de una historia de la ciencia sino define incluso la propia operación científica esa operación científica es característicamente ya relativista en los diferentes campos de investigación científica que podamos señalar lo que ya vendría al traste con nociones como ciencias duras o ciencias exactas ya ni siquiera tendríamos esa posibilidad de plantearlo así entonces esa sería mi respuesta y ya para terminar porque ya seguramente están todos muy cansados en fin no sé qué opinas Alberto bueno de nuevo es una cuestión muy complicada mis únicos pensamientos al respecto o lo que yo quizá podría añadir es que quizá el problema de la retórica en historia o historiografía que sobre todo hasta donde yo conozco al menos es Hayden White sobre todo creo que es el autor por referencia es un autor que está vinculado a la filosofía analítica por una parte y singularmente al giro lingüístico esta tradición que arranca de alguna vez desde Russell Wittgenstein decía al final los problemas epistemológicos son problemas asociados al uso o al mal uso del lenguaje en ese sentido la retórica forma parte digamos del lenguaje en este caso sería del lenguaje de la ciencia ese tipo de enfoque ha sido digamos el enfoque que al menos ha predominado desde la obra de Hayden White hasta pues bueno recientemente y yo creo que es justamente lo que de alguna manera define la historiografía o sea que es un proceso de escritura y en tanto que escritura involucra lenguaje involucra los tropos literarios y a partir de ahí tiene una dimensión epistemológica pero lo que uno se encuentra más bien en los debates de filosofía de la ciencia de historia y filosofía de la ciencia y específicamente en el libro este de Taston y Gallison es que ellos no están tan preocupados por el lenguaje de la ciencia sino que están más bien preocupados por lo que podríamos llamar las culturas visuales o las culturas materiales en ese sentido su libro incorpora una gran cantidad de imágenes hasta cierto punto hay más imagen que texto y ahí se produce una tensión digamos entre lenguaje y texto lenguaje e imagen y el problema que ellos inmediatamente vendrían de alguna manera a poner sobre la mesa es si esta cuestión de la persuasión de generar convicción esta dimensión retórica en el fondo está asociada a la producción de visualidad y no tanto al uso del lenguaje es decir el uso del lenguaje seguiría siendo importante desde luego pero la idea fundamental es que el conocimiento científico no se reduce al lenguaje en el sentido lingüístico es decir no la concepción enunciativista del conocimiento que es en el fondo la que ampara la noción de teoría científica como conjunto de enunciados esta visión es incompleta sino que más bien habría que incorporar mecanismos retóricos asociados a prácticas epistémicas que tienen que ver con el hecho de generar algún tipo de registro visual de producir alguna imagen de generar algún protocolo de investigación etcétera de producir gráficas las estamos viendo también últimamente donde el mecanismo de persuasión es la propia gráfica no tanto digamos una narración que sea pronunciada digamos de una manera virtuosa siguiendo ciertos cánones de la retórica clásica entonces yo creo que esta especie de dislocamiento hacia una epistemología de modelos científicos a su vez conlleva o puede conllevar una posibilidad para repensar los estudios tradicionales sobre narración y sobre retórica y en ese sentido permite también una cierta renovación creo yo o una perspectiva para descentrar la propia obra de Hayden White e incluso la del propio Blumenberg desde luego es un poco lo que podría decir bien Alberto si me permiten nada más brevemente ese por eso remití a la obra a la obra de Fernando el retorno de la metáfora quizá por la distinción que él hace entre paradigma y matriz disciplinaria que es clave para entender las cuestiones del relativismo y aprovechar de aprovechar de decir a los que quedan todavía conectados que el libro que hace referencia a Luis Arturo que comparto el juicio valórico un excelente libro está disponible en la página en la página web de Históricas es un libro que es fantástico se puede consultar y finalmente diría es que lo abrumador del texto es eso que nos lleva nos lleva a la imagen como presupuesto del discurso esta distinción entre paradigma y matriz disciplinaria a partir de la idea metáfora que es muy nichana pero al final creo que a pesar de lo que quería Fernando terminó en ello en una apertura de la historiografía a los presupuestos multiescriturales multiescriturales los cuales pues el símbolo es quien puede responder y así escribí la reseña que yo hice de ese libro tenía un fondo en Hitchcock en el Maguffin de Hitchcock y en un texto de Blumenberg que pues tú Alberto conoces perfectamente se llama El ser común Maguffin regresemos un poco a Fernando también muchas gracias gracias a ti pues Arturo bien yo creo que que es un buen momento para para finalizar este primer encuentro no sé si Fernando o Alberto tienen alguna otra palabra yo solo agradecerles su disposición y convocarlos a que continuemos con este esfuerzo que puede resultar como lo hemos visto muy enriquecedor para todos un diálogo un diálogo sin marcos o con marcos ya veríamos si esto es posible pensarlo a lo largo del seminario pero yo los convocaría la próxima sesión está ya bueno después se las vamos a hacer llegar para finales de octubre más o menos dando un pequeño espacio de lectura de trabajo en fin pero el objetivo sigue siendo la continuación y el fortalecimiento de este espacio y pues para eso los convocamos y yo les agradezco mucho su participación y también a Daniel su esfuerzo organizativo que sin él no estaríamos aquí bueno pues si quieres ya nos despedimos Daniel ¿no? ¿Quieres decir algo Daniel? No, volver a solo agradecer a Alberto por la apertura académica que ha tenido por toda su su paciencia también para contestar cada una de las preguntas de manera muy sistemática e invitarlos les vamos a les vamos a avisar yo voy a aprovechar para quien no tenga mi correo lo voy a dejar en el chat ahora mismo porque vamos a anunciar prontamente nuestra segunda sesión que va a estar a cargo de un profesor chileno Miguel Valderrama que nos va a hablar sobre Gramsci y la historicidad a partir de un texto propio que Miguel ha escrito ya hace algunos años y que vamos a poner también a disposición virtual así que voy a dejar mi correo en el chat para que me puedan escribir y así sumarlo a la lista de correos que ya existe del seminario así que eso muchas gracias de verdad y y y No.